En los sueños del pintor e ilustrador Aarón Izquierdo se conectan distintos planos que mezclan, como en toda buena vigilia, lo anhelado y lo temido. Y no es de extrañar que estas obras naciesen con la llegada de la pandemia del coronavirus, una época de constante metamorfosis del sueño y la pesadilla. Este cuadro, por ejemplo, el de Brainstorming, este estuvo en el Museo de Arte de Alicante y fue precisamente por un proyecto de vidas transformadas a través del COVID. Este le pinté en marzo y al final es eso, las tormentas de ideas y todos esos males, esos pájaros en la cabeza, tenemos mucho que sacar de todo eso. Esta colección está pintada durante el confinamiento, en la mayor parte. Todo ha ido un poco a relación y a rebufo del COVID, que bueno, pese a que a algunos, bueno, a todos no ha sido algo positivo ni bueno para nadie, pero creo que dentro de lo malo, pues siempre ha habido, o si intentas buscar algo bueno, pues puedes conseguirlo. Yo en ese momento me puse a maquinar, a crear y al final nacieron sueños. En una parte de la exposición quedan plasmados miedos, expectativas y esperanzas a través de las visiones oníricas de este pintor e ilustrador que tiene entre sus referentes el Art Nouveau de la Belle Époque o el manga, sin olvidar rendir un homenaje valiéndose de la reinterpretación a maestros como el greco. También Toledo, pues se está actualizando y hay unas corrientes artísticas buenas, en la Escuela de Arte hay gente muy buena. Yo vengo de la Escuela de Arte, de aquí de Toledo y he conocido a gente brutal. También hay sitio para las segundas oportunidades y así proyectar el pasado sobre un futuro distinto, pop, transgresor y esperanzador. Sí, al final las segundas oportunidades que entran dentro de sueños, pues esos personajes históricos que han estado quizá pues un poquito relevados a un segundo plano. Sacarlos, el crear, bueno, crear una segunda oportunidad para ellos. Los sueños son también aquellas imágenes proyectadas sobre el lienzo de un deseo como el que inspiró esta pintura basada en la historia real de una niña de Hiroshima. La bomba de Hiroshima, cuando cayó, ella tenía dos años, murió toda su familia, murió todo su círculo. El caso es que tras pasados los años, a lo mejor tendría 10 o 11 años, tuvo que terminar en un hospital muy, muy enferma. Una enfermera le dijo que había una leyenda, que si hacías mil gurullas de origami, podías cumplir un deseo. Ella, toda su pasión era correr, porque quería ser corredora. Hacer gurullas, hacer gurullas, el caso al final, la pobre pues no lo pudo superar. No llegó a las mil gurullas de origami, murió, pero todo el hospital y todo el círculo de ahí terminaron las mil gurullas, la enterraron con ella. Tiene una gran gurulla en Hiroshima, es como un poco, esta niña es el símbolo de la paz mundial. Y creo que representaba también muy bien lo que es sueños y que siempre, pues al final, igual que la caja de Pandora, lo último que quedó fue la esperanza. Siempre tenemos que tener un poquito ese puntito de esperanza y de sueño para que las cosas puedan convertirse en realidad. En Toledo, en las cuevas de Hércules, hasta el próximo 28 de febrero. De 10 de la mañana a 2 de la tarde se pueden observar los sueños de Arón y Cierro.